Mira, y otra vez, y otra vez, hasta mañana, mamá, pa' que desaparezca el frío que hay en tu alma, tú sabes. ¿Y esa ambulancia? Oye, Agustina, ¿qué será lo que está pasando en esa casa? Esa que llevan ahí es Carmen Andrade. Oye, se la están llevando, ¿qué será lo que tiene? Esos enfermeros son enfermeros psiquiátricos. Ay, se la llevan a un manicomio seguramente para atenderla, para curarla. O sea, que está mal de la cabeza. Por supuesto que está mal de la cabeza, por eso se la llevan. Que Dios la acompañe, le ayude a encontrar la serenidad mental y la paz que su espíritu tanto necesita. ¿Usted cree que eso sea posible? Todo es posible para nuestro señor, pero no solo Carmen necesita ayuda. También nosotros tenemos que abrir nuestros corazones al amor y al perdón hacia Carmen. Ojalá pudiera. Ojalá. Bueno, ya se la llevaron, entramos, ¿no? No, claro que no. Yo tengo en mi cartera el número de teléfono de esa casa. Voy a llamar a Camila, para que sea ella la que venga. Es que yo juré, nunca vas a poner un pie allá adentro. Voy a buscar el número. Bueno, como quieras, pues. Cálmese, don Ernesto, por favor. No le hace bien alterarse. Pero, ¿cómo quieres que esté calmado? Oiga a Carmen dando alaridos. No quiero que sufra, Miguel. No quiero que las cosas se hagan por las malas. Don Ernesto, pues la señora Carmen lo ha insultado. Lo ha humillado. Yo, la verdad, no entiendo cómo usted todavía la defiende. ¿Acaso... ¿Acaso ya no quiere divorciarse de ella? Por supuesto que quiero el divorcio. Pero siempre que se hagan las cosas de forma civilizada, de forma calmada, sin sufrimientos innecesarios, no quiero hacerle daño a nadie, Miguel. Mucho menos a Carmen. Ella ha sido mi mujer por muchos años. Mi esposa. Lo menos que se merece es mi respeto y mi consideración. Y Carmen, ¿qué pasó con ella? Hace poco vi que gritaba desesperada. Sí, así es, pero... Después se calmó. No hay nada por lo que tengas que preocuparte. Pero, Miguel, me dijo que los enfermeros vinieron a buscarla. Que ella se negaba a irse. Yo no quiero perjudicarla, Daniel. No quiero herirla. Ella está bien, mi hijo. Está en un lugar donde van a cuidarla y ayudarla. A partir de hoy todos estaremos más tranquilos en esta casa. Camila, mija. Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, mamá, sí. Ahora estoy bien. ¿Eso es todo lo que traes, mija? Sí, es todo lo que necesito. Bueno, no te preocupes. Cualquier día de esto yo te traigo para que recojas el resto de tus cosas. Está bien, gracias. Camila, ¿qué fue lo que pasó? Vimos que sacaron a esa Carmen Andrade de allí con una ambulancia. Mamá, fue horrible. Ah, sí. Pero vamos en el camino, les cuento, sí. Bueno, ¿pero qué? ¿Miguel no va a venir a despedirse? No. Miguel está muy ocupado cuidando a su papá. ¿Qué? Esa es otra cosa que tengo que contarles. Pero vamos, vamos y les cuento. Bueno, bueno, yo te llevo esto para estar a tu papá. Hola, Ana. Ay, Roberto. Hola. Disculpa, traté de no hacer ruido, pero parece que no lo logré. Hombre, no me despertaste. Estaba haciendo unas cosas. Obviamente vienes de un evento. Te ves preciosa. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Lo viste con una cara. Obviamente no fue una celebración. Eh, Roberto, cuando venía de regreso a la casa, pasó algo que quiero contarles a Armando y a ti. Si quieres hablar con el doctor, va a tener que ser hasta mañana. Dijo que estaba muy cansado y ya se fue a dormir, pero... Yo aquí estoy. Pues mira, camino hacia acá. Encontré a una muchacha llamada Dakota. Ella y yo estuvimos hablando y me explicó que... Perdón, perdón. Vamos por partes, camino hacia acá te la encontraste en... En el lugar donde tuvimos el accidente, Mariana y yo. Ajá. Bueno, el punto es que Dakota me contó que... Que su madre había sido asesinada esa misma noche en que ocurrió mi accidente. Y en ese mismo lugar, Roberto. ¿Asesinada esa noche en ese lugar? Sí. Sí. Su padrastro fue quien asesinó a su madre. Confesó su crimen hace poco y bueno... Entonces Dakota buscó en los archivos y así supo que en ese lugar había ocurrido un incendio por el accidente. Roberto, ¿te das cuenta? Esa misma noche murieron en ese sitio dos mujeres. Mariana y la madre de Dakota. ¿Estás segura de los detalles? Te digo que ocurrió tal como te lo estoy contando. Por eso tenía que hablar contigo y con Armando, Roberto. Ustedes llegaron a ese lugar y me salvaron. ¿Pero estás seguro de que no vieron nada más? ¿No vieron el cuerpo de la madre de Dakota? ¡Claro que no! Después, por el noticiero, nos enteramos del cuerpo de Mariana, pero solo te vimos a ti. ¿Estás segura de que no la vieron? La madre de Dakota tenía que haber estado en el Roberto. ¿Tal vez las llamas consumieron su cuerpo? ¿Fue enterrada en vez de Mariana? Eso es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué te niegas a pensar en alguna posibilidad que explique lo que pasó esa noche? Entiende, Roberto. Falta un cuerpo del que nadie sabe nada. Y hay otro enterrado en la tumba de Mariana. Tenemos que saber cuál de esas dos mujeres fue la que enterraron. Tenemos que estar seguros de que los restos de esa tumba son realmente los de Mariana Montiel. A veces el doctor se queda leyendo hasta tarde. Vamos a ver si está despierto. Bueno, y si no está, lo despertamos. Esto es algo muy importante. Vamos.